Este fue uno de los mejores viajes de nuestras vidas. Sí, fue como el viaje de los viajes. Porque en ese sitio las aventuras suceden por todos lados. Maravillosas, únicas y muy divertidas. Aventuras como probar una nueva comida o salir a pasear en sus maravillosas noches. Hasta encontrarte en medio del desierto con un pueblo de leyenda. Allí nos tocaron aventuras grandes y aventuras pequeñas. Pero todo fue muy emocionante. Fue una visita a un territorio donde todavía hay mucho por descubrir. Donde te sientes más libre y mucho más aventurero. Por eso mis recuerdos de ese lugar son tan vivos. Y vuelven a mí cada vez que salimos en familia. Durango. Vívelo para creerlo.